Grupo 6 es una empresa de muebles, se dedica en primer lugar y lo más importante a diseñar el mueble. Tenemos también una empresa filial a nosotros que se dedica a fabricar, fabricar de carpintería. Somos creo que de los dos o tres fabricantes de España que fabrican muebles de madera. Fabricamos todo tipo de muebles excepto cuarto de baño y cocina. Los primeros pasos que dimos fueron en Birmingham, en Inglaterra. Antes teníamos aquí el centro tecnológico de la madera y con este centro tecnológico fuimos a la feria de Birmingham apoyados por Extenda. El equipo entero de Extenda siempre se ha comportado con nosotros magníficamente. Cuando lo hemos llamado nos han atendido, cosas internacionales, ferias que hemos ido nos han atendido, o sea que sin problemas ninguno. Ahora mismo nosotros estamos trabajando sobre todo Rusia y Ucrania, Francia, Alemania e Inglaterra y aproximadamente el total de las ventas del grupo estará al 10-12%. El comprar muebles ya no en Andalucía, en España es una marca para ellos. La gente que tiene un poder ahí en estos países, si es un poquito por nivel, lo que quiere es marca europea. Española sí puede ser y si es andaluza, pues ya lo mejor de lo nada. Acabamos de sacar un catálogo. Nuestro futuro es que ese catálogo pues tenga éxito. O sea, vamos a apoyar ese catálogo, trabajar sobre ese catálogo y en dos años, en la próxima feria de Zaragoza, presentaremos un catálogo que se hace más pequeñito, dedicado a un producto de menos nivel de precio y estamos trabajando sobre eso.